El Ayuntamiento ha decidido rechazar el convenio de cesión del edificio que la Junta construyó en pleno centro histórico de la ciudad como centro de recepción de visitantes. Tras dos años terminado y vacío, el consistorio ha preferido devolver la gestión del inmueble en un anuncio que pone fin al modelo de gestión planteado por el Gobierno local. En el debate generado estos meses entre el Ayuntamiento y la Junta por la gestión del edificio, Momento llegó a advertir de que si seguía adelante con la adjudicación podría impugnar el proceso e incluso pedir que el dinero invertido que supera los seis millones de euros le fuese devuelto. Así que ante una más que segura impugnación de los planes municipales, el Ayuntamiento ha preferido devolverle el edificio al organismo que se lo cedió. Sin pedir nada a cambio, que se lo queda la Junta y por nuestra parte encantado. Y espero que cuanto antes esté abierto porque nada en este momento obstaculiza la apertura del centro de recepción de visitantes y desde luego el Ayuntamiento no lo va a hacer, no va a obstaculizar esa apertura. No obstante, el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, garantiza la apertura del centro de recepción de visitantes si el Ayuntamiento formaliza su renuncia. Valderas asegura que el centro de visitantes se va a abrir, aunque no aventuró fecha alguna para su apertura. El Gobierno tiene los brazos abiertos al diálogo, es decir, un diálogo que se ha mantenido, un diálogo que se ha pretendido construir, un diálogo que se corta ahora pero no se corta por parte de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, también permanecemos en diálogo abierto pero teniendo presente que hay que velar por el interés general de los cordobeses y las cordobeses. Y el interés general significa que ese centro se tiene que aperturar. Si el Ayuntamiento renuncia a esa posibilidad de compartir todo el tema del centro, aquí está la Junta de Andalucía para hacerlo. Bueno, hasta ahí no he llegado, es decir, se está terminando todo un proceso y lógicamente se abre otro proceso. Gracias.